Mi voz de lectura, hermanos, es calle de la religión cuando te damos gracia. No no solo es Cristo que te deje su sangre, ni el pato que vivimos. No no solo es Cristo que te deje su cuerpo, el Padre es uno y ha sido solo. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y porque todo, comemos en forma, palabra de Dios. Amén. Amén.